Vamos a reciclar un frasco de cristal. Seguro que tienes algunos por casa, ¿verdad? Pues vamos a ello. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Para decorar la tapa vamos a utilizar porcelana fría. Ponemos un poquito de cola blanca sobre la tapadera y vamos a pegar encima un círculo de porcelana fría. Para hacer las flores vamos a hacer un rulito con la porcelana fría y lo vamos a aplastar lo máximo posible. Una vez aplastado lo vamos a enrollar de la forma que veis en la imagen y con una tijera vamos a cortar la puntita. De esta forma nos queda una pequeña rosa. Vamos a hacer bastantes rosas para decorar la tapadera. La vamos a ir pegando con cola blanca. Poco a poco vamos a ir llenando la tapadera de pequeñas rosas. También vamos a hacer unas pequeñas hojitas para ir tapando el círculo base. Con la porcelana fría hacemos una pequeña lágrima y la aplastamos. Después con un palito vamos a marcar los nervios de la hoja. Una vez hecha la hoja la vamos a ir pegando en todo el círculo para decorarlo. Ponemos un poquito de cola blanca. De esta forma vamos a decorar toda la tapa. Una vez seca la porcelana fría vamos a pintar la tapa con pintura a la tiza. Yo he escogido este color azul. Con la misma pintura chalpaint o pintura a la tiza pintamos el cuerpo del bote. Ya sabéis que esta pintura no necesita ninguna imprimación. Por lo cual podemos pintar directamente sobre el cristal. Para decorar el trabajo vamos a utilizar esta bonita servilleta. Con un pincel y un poco de agua la voy a ir recortando. Se rompe la servilleta de esta forma para que el corte no quede uniforme y quede mucho más bonito. También quitaremos las dos capas blancas de detrás. Vamos a ir recortando el contorno de los corazones. Para hacer el decoupage ponemos la servilleta sobre el bote y aplicamos pegamento especial para decoupage. Con un pincel ancho y plano. Vamos dando pinceladas suaves sin apretar el pincel desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma vamos a pegar los dos corazones en el cuerpo del bote. Una vez seca la pintura de la tapa vamos a aplicar una pátina dorada. Si no tienes pátina dorada puedes utilizar pintura acrílica dorada y la técnica del pincel seco. Para resaltar los relieves de la porcelana fría. Con pintura acrílica dorada y un pincel muy finito. Este es de decoración de uñas. Vamos a hacer un contorno alrededor del corazón que hemos puesto con decoupage. Marcamos una línea dorada en todo el borde del corazón. Ahora con la misma pintura dorada vamos a ir marcando unas líneas simulando como el craquelado. Como craquelado de cáscara de huevo. Ya se ha secado la decoración que hemos hecho con la pintura dorada. Fijaros que bonito ha quedado la línea de contorno en el corazón. Y también la simulación de craquelado que hemos hecho en la parte azul del bote. A mí me recuerda a los jarrones chinos. Por último aplicaremos una capa de barniz para proteger el trabajo. También para decorar el bote le voy a pegar con silicona caliente esta cinta. Que es como una especie de volante de encaje. Se lo voy a poner en el cuello del bote. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado. Que te haya dado muchas ideas. Y si es así déjame un comentario. Dale a like. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo. Y la lista de materiales en la cajita de información del vídeo. Y nada más ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.